¿Cómo te llamas? Ah, Ralph, el demoledor No eres de por aquí, ¿cierto? No, bueno, sí, bueno, o sea, no de esta área, solo vine a trabajar en algo ¿Algo como qué? Un recorte de rutina de árboles Este, bueno, ¿por qué crees que te llamaron para este personaje? La verdad yo creo que porque el personaje en sí es muy parecido a la chelendrina ¿Qué te diré? No físicamente, sino su manera de actuar Es una niña con mucha inquietud Es una niña muy loca Que se pasa haciendo su verdadera voluntad Que es lista, muy lista, más lista que todos los demás Y que además es muy simpática Y como yo también, pues dijeron, le queda perfecto ¡Es broma! Este, y bueno, Disney nos ha acostumbrado a las princesas Pues son de su sello, digamos Claro Y pues llega Vanellope, que es una niña, como bien dice, inocente, juguetona, traviesa ¿Cómo la recibían las audiencias? Pues yo creo que maravillosamente bien, porque es una niña humana, podemos decir Es una niña que los demás niños se pueden identificar con ella Porque todos los niños tienen ilusión de crear algo, de lograr algo por ellos mismos Y a veces, pues no se puede Entonces yo creo que es una niña común y corriente Que se van a identificar mucho las niñas Y los niños se van a identificar con Ralph el Demolidoro ¿Por qué? Porque los niños son más toscos Porque los niños quieren las cosas a fuerza Y se van a dar cuenta que compartiendo con las niñas se pueden hacer mejor las cosas Y bueno, usted ha tenido experiencia, bueno, desde La Chilindrina, como dice Y muchos años atrás con doblaje también ¿Qué se siente, pues, estar en una película, pues, como Ralph el Demolidoro para las nuevas generaciones? Mira, para mí es algo maravilloso Yo muchos años estuve en doblaje, de los 8 años a los 23 Yo pensé que esa iba a ser mi carrera para siempre Yo nunca pensé que iba a ser actriz de televisión Y Dios me llevó por otro lado, por otro camino Pero yo soñaba con el doblaje todos los días de mi vida durante más de 20 años Y cuando soñaba pesadillas, soñaba que yo iba al doblaje y que ya no podía Y que todos mis compañeros se burlaban de mí porque decían Ay, esa era la que era muy buena y que trabajaba mucho Entonces, yo me quedé con esa inquietud Yo no sabía si podía volver a hacer doblaje Si iba a tener la capacidad mental, la rapidez mental Se necesita mucha rapidez mental La memoria es suficiente para esto Y además, un trabajo tan difícil, tan bien hecho y tan profesional Cuando me llamaron, para mí fue un reto realmente muy grande Porque dejé de hacer doblaje a los 23 Y ahora, volver a ser una niña Aunque mi voz es muy delgadita Yo no sabía si podía dar los matices que requería una niña Y al darme cuenta que el director cada vez que yo lo hacía se reía Pues dije, ya la hice Ya le gustó Entonces, él me ayudó muchísimo Me decía las inflexiones de voz que tenía que dar Me daba instrucciones Extraordinario, director Entonces, me sentí realmente como pez en el agua haciéndolo Lo disfruté muchísimo Fueron dos días mágicos los que tuve Y de aquí para acá, bueno, me he sentido la mujer más lograda Porque he llegado a un ciclo He logrado terminar un ciclo maravilloso para mí Que fue el doblaje Entonces, sí fue algo muy, muy lindo Oye, ¿eres un vagabundo? No, no soy un vagabundo Y estoy ocupado Así que ya, ya, vete a casa ¿Qué dices? No te oigo Te apesta tanto la boca que me deja sorda Y bueno, para este papel, ¿cómo se preparó? Tomando en cuenta lo que dice que fue un reto No, pues no me preparé porque no tuve tiempo A mí me avisaron que yo lo iba a hacer Les dije que no tenía tiempo Estaba yo trabajando en Miami Ellos dijeron, no importa Nos trasladamos a Miami Se fueron hasta Miami a doblarla Nada más escogieron un estudio no tan bueno El de Estefan Entonces, imagínate lo orgullosa que me sentí De estar en el estudio de Emilio Estefan Grabando algo para Disney Bueno, para mí fue lo máximo Fue algo maravilloso Pero no tuve tiempo de prepararme Porque yo estaba haciendo otro trabajo Que también me abarcaba todo el tiempo O sea, yo llegué como si fuera una novata A ver qué pasaba Y pues pasó algo muy bonito Que creo que me quedó muy bien la película Y estoy muy orgullosa del trabajo que hicimos todos Porque todos están maravillosos Me quedó muy bien Bueno, y del doblaje en México ¿Qué es lo que opina? Mira Yo he visto un doblaje en México Que está muy mal Pero he visto un doblaje en México Que está muy bien Yo creo que las películas importantes Se preparan mucho para hacerlas Y antes no Antes nos preparábamos mucho Para cualquier tipo de película Antes los que hacíamos doblaje Éramos actores profesionales Actores de mucho nombre De mucha técnica Muy, muy serios Y los directores Bueno Don Narciso Busquets Don Claudio Bruch El señor Víctor Guajardo Licenciado Ortigosa El señor Rosano Eran gente muy importante Y muy buena Y desgraciadamente El trabajo Pues podemos decir Que se chotea un poco Empezaron a grabar En otros países No estaba tan bueno Empezaron a pagar menos Por las películas Los actores que ganábamos Muy bien Porque era la profesión Mejor pagada Mejor que teatro Mejor que cine Qué bueno que me tocó La buena época a mí Y después empezaron A bajar precios Y precios Y precios Y entonces ya ningún actor Que se diga actor profesional Puede vivir con el sueldo Que viven los dobladores De ahora Sin embargo Las películas importantes Como las de Disney Son muy bien pagadas Tienen actores Tienen actores de mucha Categoría Tu ve en Estados Unidos La mayoría de los Super gigantes actores Doblan las películas Y aquí en México Ya también Ya están buscando Grandes figuras Grandes nombres Para doblar las películas Y eso es magnífico Y bueno Tomando en cuenta Como usted dice Le tocó una época Digamos de oro Del doblaje mexicano ¿Usted cómo ve Que por ejemplo Algunas ediciones especiales Por ejemplo De Disney De La Cenicienta De La Dama y el Vagabundo O de La Bella Durmiente Sean cambiadas Para sus formatos caseros Es así No me la sabía Y me desilusiona mucho Yo no compro Esas las compran Mi hija Para mis nietos Y yo no las he podido ver Pero las originales Eran maravillosas Y las canciones Eran maravillosas Así que qué pena Si han deformado El formato Para hacerlos En otra versión Y las voces Se han distorsionado O Si cambiaron voces Pues a mí es un error Muy grande Y bueno Ya nada más Para terminar con su experiencia ¿Qué es lo que usted necesita? Digo Diría que se necesita Para realizar un buen doblaje Tener buenos actores Y buenos directores Ok Y bueno Y nada más para terminar Si le podría mandar un saludo Para la gente de Cine Premier Por favor Cómo no Hola amigos de Cine Premier Soy María Antonieta de las Nieves Ustedes me conocen como la chilendrina Pero ahora hago algo mejor Hago a Vanellope Van Schultz Una niña preciosa Y en dónde está Nada menos que en la película Ralph el Demoledor De Disney No se lo pueden perder Disney Todo lo que nos da a la familia Es lo mejor Disney Ralph el Demoledor Y esta belleza que está atrás Esa es Tiene mi voz Dulce abuela De todas las calles Una moneda de oro Ni siquiera lo pienses Es mía Una carrerita para allá Ninguna carrerita Porque es mía Doble raya Ven para acá Dame eso Dame Dame No Doble raya No Gracias